Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser. Tenemos nuestros padres diciéndonos algunas veces, mira, mi hijo, esa amistad no te conviene. O cuando comenzamos ya a generar recursos y trabajamos y queremos comprar algún bien, por ejemplo, un vehículo. Esta marca sí te conviene, dice alguno por ahí, por tus recursos, porque, qué sé yo, sus repuestos son más económicos, más baratos. Y se analizan las cosas para poder decir, esto te conviene, esto no te conviene. Esta persona te conviene para formar una pareja con ella, esta persona no te conviene, va a ser un quebranto, va a ser un dolor de cabeza. Y así en distintas etapas o áreas de nuestra existencia, en las distintas aristas donde tenemos que escoger algo, tenemos estos conceptos, ¿verdad? Me conviene o no. Y tomamos la decisión según los parámetros en los cuales estamos enmarcados para justamente tomar decisiones. Son muy importantes las palabras que van forjando nuestros criterios. Ustedes pueden ver cómo la gente manipula mucho los términos, las terminologías, ¿para qué? Para que puedas ser confundido, porque utilizo justamente el término manipulación. ¿A quién le gusta que se le mienta, verdad? A nadie. Todos queremos compartir con personas que son sinceras. Nosotros nos sentimos más seguros cuando somos sinceros. Eso habla también de nuestro carácter, de nuestra personalidad. Pero un ejemplo de manipulación, así en los términos, se puede dar tal vez cuando la gente dice prueba del amor. Dame la prueba del amor, demostrame que me amás, ¿verdad? Y lo que está queriendo es llevarla a la cama a una persona y cometer fornicación. La Biblia dice que ninguna relación que se desarrolla en esas líneas del desenfreno de la carne va a prosperar. Por eso podemos ver que personas que tuvieron relaciones antes del matrimonio se casan y después cuando llegan en el matrimonio, ¿qué vienen sobre su vida? Dudas, ¿verdad? Si conmigo estuvo antes, porque dice ser creyente y pongo más difícil ahí el parámetro de la medición. Si se dice ser creyente y encima otra vez cae en esto, ¿qué me dice que no me pueda fallar? Si conmigo le falló a Dios, ¿qué me dice que no me pueda fallar a mí? Y se genera incertidumbre y se quiere controlar el teléfono y como saluda, como mira. Y uno vive frustrado, en temores, sin plenitud, porque se escogió mal. Una palabra fuera de su lugar, llamando amor a una contaminación de tu vida futura, a tu lecho nupcial, a tu proyecto como hombre, como mujer de Dios. Para la gente sin Dios esto es pura bla, 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 bla. Palabrería, no tiene sentido. Es más, hay una filosofía a lo que se levanta, que hay que probar antes de casarse para ver si vamos a funcionar en esa área. Ustedes me entienden lo que quiero decir. Y son filosofías de vida. Y la gente opta, decide, según esos criterios que tiene en su mente. Pero yo quiero ahora que le digas a quien está a tu lado, decirle, te conviene decirle, vivir para Dios, a pesar de lo difícil. Sí, hermanos, porque yo les voy a decir esto, cuando uno decide vivir para Dios, generalmente se presenta de una manera de dificultad. ¿Por qué piensan que Jesús dijo, el que quiera conservar su vida la perderá, pero el que la pierda a causa de mí la ganará? ¿Por qué piensan que Jesús dijo términos como estos? Ahí no hay manipulación. Él dijo, el que no tome su cruz cuando vota. Hacete imaginación de lo que eso representa, la humillación de estar desnudo, clavado en un proceso de que cada respiración es una tortura. El que no tome su cruz y se niega a sí mismo, no puede caminar conmigo, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué piensan que tuvo que estar escrito de esa manera? Pero al mismo tiempo dice, gozaos, otra vez os digo, gozaos. ¿Por qué al mismo tiempo dice, vida y vida en abundancia? Porque es espiritual, se vive desde el interior y se sujeta a lo que somos exteriormente como seres humanos. Se utiliza nuestro cuerpo como herramienta de obediencia. Dice la palabra de Dios literalmente, vuestro culto racional, con entendimiento, haces lo que es justo. Jesús le decía a sus discípulos, les conviene que me vaya. Hagámonos la idea, hermanos, era el maestro. Dejaron hasta sus oficios, dejaron de pescar, el cobrador de impuestos dejó de hacer aquello que le redituaba mucho. Y de repente él está diciendo, yo me voy a ir y eso les conviene. Era el que dijo sobre la tumba de Lázaro, sal fuera. Era el que dijo a los vientos y a las olas que estaban a punto de hundir la embarcación en la cual ellos estaban. Calla, enmudece. Se asombraban, ¿quién es este que aún los vientos lo obedecen? Y sin contar el momento, hermanos, donde la humanidad del Señor es corrida como una cortina. Y lo ven en su gloria, en la transfiguración. Yo trato de ponerme en el lugar de ellos y le diría, Señor, vos no te vas a ningún lado, vos te quedas acá. ¿Cómo que nos va a convenir que te vayas? Porque les enviaré otro Consolador, el Espíritu Santo. Aunque humanamente ese momento pareciera una desventaja para los discípulos, por eso él tiene que recalcar con este término, y me encanta que lo diga así, conviene. Aunque humanamente pareciera que sea una desventaja, todo aquello que la Biblia te dice que te conviene, déjame hacer redundancia, te conviene. Todo aquello que la Biblia dice te conviene, abrazarlo, es tuyo, es tu lugar de prosperidad. Por encima de todo lo que te pueda tocar vivir. Tu prosperidad se va a medir por tu prosperidad interior. Tu prosperidad interior la vas a poder entender de esta manera sencilla. Tu obediencia, cómo te deleitas, cómo te genera gozo, placer, obedecer a Dios. Son las oraciones que presentas delante de Dios, y Él las comienza a responder sobre tu ser. Es más importante que tus oraciones sean respondidas de la mano del Espíritu Santo, del Consolador, del Maestro, de ese Paracletos, ese Abogado. Es más importante que se suceda sobre tu ser, que se detengan las olas, que se multipliquen panes y peces. Es sobre tu ser. En estas semanas estoy así predicando sobre lo importante que es tener una vida genuina en el Señor. Y cada vez que abordo estos temas, creo que casi con la Santa Cena también que pasó, cada vez que abordo estos temas, hermanos, me predico una y otra vez de la plenitud del amor que Dios tiene para mi vida. Y lo comparto con ustedes. Yo prosigo en este llamamiento. Yo sigo creyendo que todo lo que Dios dice en su palabra me conviene. Yo lo abrazo a pesar de que humanamente pudiera parecer una desventaja. Es un acto de fe. Nosotros somos personas de fe. Entre las cosas que yo hoy te puedo decir que te conviene, voy a arrancar por esta. Salmo 93, 5. Tus testimonios son firmes, Señor. Salmos 93, 5. Continúa diciendo, ¿Ustedes piensan que aquí solamente se refería a un auditorio, a un templo, así como el que nos toca hoy ocupar? En Europa hay templos que ahora son pub, discotecas, esos son hermanos. Esos son salones. Hasta pueden ser consideradas, no sé, reliquias arquitectónicas, patrimonios, culturales. Son salones. El templo de Dios somos vos y yo. Hace una pregunta retórica. Primera carta a los corintios y me encanta porque es fácil para memorizar. Juan 3, 16. Porque todos sabemos, ¿verdad? Juan 3, 16. Memorizate. Pero acordate de esta manera. ¿Vos no entendés que sos templo del Espíritu Santo? Que Dios mismo mora en vos. Entonces, juntando con ese Salmo 93, dice, santidad conviene a tu casa. ¿A qué pensás que se refiere? ¿A que nos comportemos todos así, muy buenitos, dentro de estas cuatro paredes? ¿O a que tu vida, ya sea que estés aquí en el templo o donde quiera que el Señor te lleve, sea una vida consagrada, santa? ¿Y saben qué es santo? Simplemente santo es esto. Vos tenés que ponerte de acuerdo con Dios. ¿En qué sentido? Dios dice, esto es bueno y esto es malo. Primer punto. Segundo punto. Te pusiste ya de acuerdo con Dios. Esto es bueno. Bueno, optás por lo bueno. Y tercero, servís a lo bueno. Eso es santidad. Apartarte del mal para servir a Dios. Apartarte del pecado para manifestar a Cristo. La santidad conviene a tu casa, dice el Salmo. Oh Jehová. No solamente cuando están los domingos reunidos, no. Estoy continuando mi lectura sobre este versículo del Salmo 93. Dice, por los siglos y para siempre. Te conviene siempre decir, esto es bueno y esto es malo. No te compliques la vida. Ponete el lente de Dios. ¿Cuál es el lente de Dios? Llamarle a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. No te compliques la vida. No te compliques la vida. Si estás en duda, ¿saben por qué entras en duda? Porque no estás en santidad. Solo por eso. La santidad es ponerse de acuerdo con Dios. Y no hay nada místico ni de otro planeta. Está establecido en la palabra. Sin Dios no hay criterio de moralidad para el ser humano. Está escrito en la Biblia. Y tanto confiesa la santidad de Dios que desde nuestra humanidad caída, también confesada por Dios, combate. Y viene el Espíritu Santo a darnos deseos nuevos. Y los experimentás. ¿De qué manera? Abrazándolos. Sirviéndolos. Y te das cuenta que estás vivo desde tu interior. Te conviene la santidad. Busca la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, dice Hebreos 12, 14. Sin la cual nadie verá a Dios. Si de por ahí alguien te dice, o vos, tenés estos pensamientos, no le siento a Dios. Yo no le percibo a Dios. Es simplemente esto. Tus emociones no están siendo santas. Vos le tenés que sujetar a tus emociones. Si no, ¿cómo disparar hacia cualquier lado? La gente se enoja con su cónyuge. En el trabajo no va a faltar a alguien que le trate bien. Ay, ya me siento enamorado. No, no vas a optar ahí. No es ordenado. Destruye la sociedad, destruye el corazón de los hijos. Te hace una persona inconsistente porque no sabes cumplir tu promesa. Y así vivimos. En todas las áreas. Pero si vos tenés santidad, si vos sujetás tus emociones y tus pensamientos, vas a poder estar en paz aún con tus enemigos. Señor, perdónalos. No les tengas en cuenta este pecado. Suena muy romántico y muy altruista, sí. Pero lo dijo Esteban cuando estaba siendo apedreado. No es que hablaron mal de Él. Estaba siendo ejecutado por confesar a Jesucristo. Santidad. Servirle a Dios apartado del mal. Es hacer el bien a los demás. Como dice la carta a los Corintios, primera carta, capítulo 10, versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Si no tenés la capacidad, hablo una vez más, digo, como cristiano, si no tenés la capacidad de buscar el bien de los otros, créeme que tenés una vida que no conviene. ¿Saben, hermanos? Hay una llave, bueno, este término me gusta, llave maestra. ¿Vieron la llave que puede abrir todas las cerraduras? Hay una llave maestra del mal que abre todas las cerraduras para que toda forma de pecado pueda entrar. es el orgullo. Cuando te pones como el centro. Cuando Eva pecó, cuando Adán pecó de la misma manera que ella, ¿qué fue lo que sucedió en su corazón? vio que el árbol era codiciable. Lo tomó y lo comió. ¿En qué sentido codiciable? El orgullo. Seréis como Dios, dijo la serpiente. Ese orgullo es la llave maestra de la caída. Satanás cayó en ese orgullo. Haré mi trono, dijo Satanás, a la altura del trono de Dios. Tanto se ensegueció. No solamente se cayó el lente de poder decir esto es bueno y esto es malo. Se ensegueció. Él veía a Dios mismo único en su santidad. Y el orgullo corrompió su hermosura. Vuelvo a decir, poner como criterio de vida hacer el bien a los demás. Porque no hay amor mayor a este que aquel que da su vida por sus amigos. Pero nosotros llamamos amigos a esos que nos invitan o nos hacen probar vicios. O nos enseñan la desobediencia a nuestros padres. Esos no son amigos. pero el hacer el bien a los demás si no tiene esta otra pero esta es la llave maestra del cielo. Una llave maestra que te lleva a manifestar las cosas que están fuera del alcance del ser humano. que es la llave de glorificar a Dios. De hacerlo todo para su gloria. Porque la carta a los corintios dice que puede haber gente y créanme que si la Biblia lo dice la Biblia lo dice puede haber gente que aún pueda inmolar su cuerpo pero le falta amor. Y la carta de Juan dice que Dios es amor. Paréntesis la Biblia no vas a encontrar que diga que el amor es Dios. No. Dios es amor. Y la forma de expresiones emocionales que nosotros sujetemos a la gloria de Dios esas son expresiones santas de amor. Por eso podemos ver gente que se pone bombas tal vez lo hace por su familia pero no es el amor de Dios. Saben así en los colectivos en Israel antes la gente se inmolaba por toda la no vamos a analizar eso ahora por todo el conflicto que viene de antaños entre hebreos y árabes y por las malas interpretaciones que tienen sobre las revelaciones que vinieron a través del pueblo judío porque el Islam es aún después de Cristo hasta Jesucristo lo lo exponen de una manera herética porque no confiesan que él es Dios hecho hombre pero en los colectivos como el cerdo es un animal inmundo tanto para árabes como judíos ponían así en bolsas grasas de cerdo ¿saben por qué? porque si alguno explotaba una bomba para inmolarse entre paréntesis para ellos el único que tiene 100% seguro no quiero sonar irreverente a ninguna forma de confesión religiosa yo tengo que predicar a Cristo hermanos porque sólo en él hay salvación y vida eterna pero lo único que tiene una supuesta garantía según lo que expresa esa religión es lo que se inmolan o sea lo que se matan para matar infieles pero sin embargo Jesús murió para hacerte fiel para que escojas lo que conviene y tu vida sea conveniente entonces si personas sin una vida conveniente aunque parezcan religiosas y altruistas según el contexto de cada uno al explotarse en esos lugares esa bolsita de grasa de cerdo les tocaba ellos se perdían imagínense ¿cuántas cosas hay acá hermanos? ¿qué mal está escogiendo el ser humano? ¿cuántas desventuras hay? porque se nos enseña a tener una vida inconveniente dice la palabra de Dios ya sea que comas o bebas ahí siempre en la primera carta de los corintios ahora capítulo 10 otra vez pero el versículo 31 ya sea que comas o bebas o hagas cualquier otra cosa todo dice la palabra de Dios debe ser hecho para la gloria de Dios esto habla de tu condición interna que será lo que verdaderamente será juzgado en relación a todas tus actuaciones externas porque va a haber mucha gente que va a tener obras pero van a estar separadas de Dios las obras separadas de Dios son el peor engaño lean la carta a los tesalonicenses donde se va a manifestar el inico con señales y prodigios mentirosos por advenimiento de Satanás que aquellos que no amaron la verdad sino que se complacieron en la mentira en la injusticia abrazarán a este personaje que está tal vez más próximo que nunca y de hecho a medida que pasa el tiempo pero me refiero a los escenarios tal vez el escenario para que el inico el abominable el anticristo se manifieste tal vez ya se está montando la gente te va a adorar cuidado con tener una vida que no te conviene en esa porción de la palabra en la carta a los corintios dice de una manera muy sencilla todo te es lícito pero no todo te conviene todo te es permitido pero no todo te edifica si no creces en tu fe en tu convicción de hijo de Dios en el valor que tenés para con tu padre celestial es simplemente porque estás teniendo una vida que no te conviene no te estás edificando tal vez no estás en fornicación tal vez no estás en cosas así horrendas de delitos de cosas que son dignas de cárcel pero no vivís para servir para servir a los demás glorificando a Dios hay gente que quiere servir supuestamente a los demás pero busca el aplauso de la gente porque piensan que el señor dijo estos oran tienen una vida espiritual aparentemente para sí mismos porque dijo eso porque buscan ser reconocidos por los hombres les digo que esa es toda su recompensa cuando nosotros tenemos una vida como dice ahí la carta a los corintios hacer el bien ninguno busque su propio bien sino hacer el bien más bien a los demás cuando la biblia está poniendo eso en favor de nosotros es simplemente esto que vos tengas una manera de conducirte que cuando te despiertes a la realidad eterna esa manera de conducirte siga siendo la manera en que vas a vivir en el cielo crees que va a haber mentira ahí crees que va a haber rencor ay mira un poco aquella hermana se salvo no pudo creer no sé cómo el señor le dejó entrar imposible es imposible la única evidencia de que estuvimos caídos en pecado y en toda forma de errores la única evidencia que va a haber en el cielo van a ser las marcas del cordero porque nuestros cuerpos ya ya habrán sido glorificados conforme al Espíritu Santo que ya mora en nosotros tenés que tener una vida de esta manera sencillamente de esta manera vieron dice ahí la palabra dos estarán tejiendo estarán trabajando estarán moliendo estarán laburando una será tomada otra será dejada tenés que estar de esta manera estás trabajando brunte presentás delante del señor o como con alegría o brunte despertás ahí delante del señor no se va a poder así lo que vos estás viviendo ahora es lo que vas a hacer en la eternidad porque piensan que dicen wow te conozco te conozco en lo poco me fuiste fiel sobre mucho te pondré es lo que vas a seguir haciendo como estás amando es un amor que vas a poder decir mira señor así amé a mi esposa como estás criando mira señor así crié a mis hijos como te estás divirtiendo como te estás divirtiendo como estás corriendo tras las risas que te son lícitas tener porque la biblia dice que el buen ánimo es medicina para el cuerpo cuáles son esas cuestiones que te hacen tener un buen humor las vas a poder presentar delante de Dios o vas a cantar como esa música que era de mi época no sé si ya debe sonar más porque casi prácticamente no escucho yo música secular que decía en el cielo no hay vino y cerveza no hay milanesa la aplicó hermano oigo me río me parece tan pero aunque parezca así gracioso es es herético en el cielo hay un vino que nos espera es un gozo inefable hay banquetes servidos de manjares que no podemos imaginar de una cena gloriosa y no cualquier cena es una cena de bodas tener una vida que te conviene es entender que estás viviendo para glorificar a Dios que cada instante de tu caminar aquí en la tierra tiene que ser recordado en el cielo y créeme que solamente va a ser recordado aquello que viviste con él y como inicia todo llamándole a lo bueno a lo bueno y a lo malo la lente del Señor para no tropezar y abrazar lo bueno no se queda es decir esto es bueno pero yo me voy a traer lo malo el que practica el pecado es esclavo del pecado te conviene hacerte siervo del único justo de Jesucristo nuestro Señor y una vez que abrazas la fe en Cristo servile aunque duela encima hermanos nuestro contexto ni siquiera es aún tan hostil como en otras regiones donde el mismo espíritu que mora en vos está haciendo que otra gente confiese en el nombre de tu Salvador aún aún hasta la muerte misma nosotros no tenemos esa dificultad ¿saben cuál es nuestra mayor dificultad aquí en Occidente? voy a reducir más nuestro radio nuestro radio digo de análisis ¿saben cuál es nuestra mayor dificultad? demasiado placer tenemos sí en serio se los digo con mucho respeto estamos más gorditos ¿saben el índice el porcentaje de obesidad que hay en el país? es un desenfreno del apetito no sé si tiene alguna cuestión de tiroides no 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 realmente como escuché una vez alguien dijo ahí nadie es gordito ad honorem uno es porque comió más de lo que quema ansiedad y cuando tenemos un desenfreno del apetito de la boca también hay un desenfreno pero del apetito sexual vivimos así corremos tras placeres hay gente que deja de venir a la iglesia al lugar donde supuestamente va a ir a morar eternamente deja de adorar al Señor aquel por el cual tiene acceso a ese lugar de eternidad que es su justificación y la razón por la cual la segunda muerte no lo tocará deja de asistir deja de adorar ¿saben por qué? porque conoció a una persona ya cayó así que en fornicación ya se fue hermanos mora en él en el Espíritu Santo aquel que Jesús dijo conviene que vaya porque os enviaré está escrito en la palabra de Dios Juan 16,7 os conviene que yo vaya porque si me fuere el Consolador perdón si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros mas si me fuere os lo enviaré para que seáis santos para que sus vidas sirvan sean vidas convenientes y en medio de su servicio ustedes no dejen de decir gloria al Señor gloria al Salvador gloria al único porque no a los hombres oh Señor no a los hombres dice el Salmo a ti sea la gloria es lo que dice la Sagrada Escritura y es lo que nosotros tenemos que apuntar para poder evaluarnos si en verdad tenemos una vida que conviene conviene que cumplamos toda justicia decía el Señor delante de Juan el Bautista en Mateo 3,15 ¿por qué le dijo eso? porque Juan el Bautista cuando Jesús se introduce a las aguas del Jordán Juan el Bautista vio la gloria de su único Dios diciendo desde el cielo este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia el Espíritu Santo venía sobre él para darle señal ya la había anticipado aquel sobre el cual desciende el Espíritu Santo ese es y él lo veía y él lo pudo proclamar he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo estaba la Trinidad el Padre el Espíritu Santo y el Hijo entonces Juan el Bautista le dice lo que cualquiera de nosotros lo hubiésemos dicho cualquier hijo de Adán lo hubiese dicho yo quiero ser bautizado por vos Señor y vos me pedís que te bautice ¿saben qué decía el Señor? conviene que cumplamos toda justicia y Jesús entraba en las aguas del Jordán ¿saben por qué? no porque porque el pastismo de Juan era de confesión de perdón de pecados Jesús acababa de decir Juan el Cordero de Dios sin mancha este es el que quita el pecado por eso le decía yo quiero ser bautizado por vos ¿y qué hacía Jesús entrando en las aguas del Jordán si él no tenía pecado? se identificaba contigo porque vos tenés pecado y vos vas a morir entonces él en su muerte llevaba tu culpa y al salir del agua te daba su justificación vida eterna y salvación y te enviaba nada más y nada menos que al Espíritu Santo cuando salió del agua Jesús ¿dónde se fue? ¿a una farra? ¿a que todos le aplaudan? ¿a que todos le quieran? ¿a dónde se fue? al desierto ¿quién le llevó al desierto? el Espíritu Santo que había descendido sobre él cuando tenés alguna prueba solamente es la antesala de ver verdaderamente el mundo espiritual desde tu existencia terrenal fue tentado a tal punto que literalmente literalmente Jesús el autor y el consumador de nuestra fe físicamente estaba quebrado porque Dios no va a hacer señales innecesarias Dios mueve el mundo espiritual no para satisfacer a gente curiosa Dios mueve el mundo espiritual para los creyentes Jesús literalmente tenía 40 días sin comer nada por eso Dios le envió ángeles para que le sirvan los mismos ángeles que están alrededor tuyo aunque no los puedas ver están la carta a los hebreos lo confiesa espíritus ministradores en favor de los que hemos abrazado la fe conviene que tengas una vida justa cuando se comienza a manifestar alguien justo ¿quién quiere tener una vida justa? prepárate para que el mundo espiritual se manifieste no estoy haciendo burla de las postestades del aire no, no, no no me habilita la Biblia te digo prepárate hay guerra no estamos jugando a la iglesia ustedes no se dan cuenta que nuestros mensajes es fidelidad honestidad pulcritud servicio hermanos ¿por qué odian tanto a este mensaje? despiértense es una guerra no pienses que te vino algo nuevo cuando sos tentado por toda la lujuria cuando sos tentado por la riqueza cuando sos tentado a poner algo que no es Dios en los sitiales de tu corazón es lo que le pasó a Jesús después del Jordán nada nuevo te está pasando nadie va a ser tentado más de lo que pueda resistir y cuando Dios permite la tentación Él te está diciendo mi hijo mi hija es tiempo de crecer es tiempo que experimentes verdaderamente lo que es estar viva vivo espiritualmente en otras palabras según el título que hoy comparto con ustedes quiero que tengas una vida que conviene alguna vez la gente me dice yo tengo vergüenza de decir esto que pasó en mi pasado entre paréntesis cuando una una mujer tal vez voy a dar un ejemplo bien gráfico hay una infidelidad con su marido eso no es algo que más todavía por la sociedad machista y todo eso no quiero poner limitación al Espíritu Santo pero hay que ser sabios no hay que exponer a la gente la Biblia pide que tengamos decoro pero si una mujer que cayó así en infidelidad aunque no va a estar diciendo tal vez acá lo pueda hacer en una conversación de tú a tú con otra mujer yo también estuve ahí amiga o fulana y el Señor me rescató hay esperanza en él él te ama arrepentite esto no es el final de tu historia yo te lo digo porque yo lo experimenté ahí sí pero quitamos ese ejemplo así particular de algo te tuvo que haber sacado el Señor el Cordero de Dios que quita ¿para qué vos querés el Cordero de Dios si vos estando en el mundo no tenés pecado? todos tenemos pecado todos tenemos un potencial de pecado que ni te imaginas por algo tuvo que Dios mismo hacerse hombre para deshacer las obras del maligno para que el chubo de la esclavitud del pecado se pudra no lo hemos podido hacer él lo tuvo que hacer ¿cómo no vas a testificar cuáles son las cadenas que se rompieron? yo siempre cuento cosas de mi pasado que a mí hermanos no sé no me hacen ningún favor como hombre no me hacen ningún favor como líder espiritual la gente me llama pastor cosas horrendas que cuando las recuerdo no más hermanos se me retuerce el intestino no parece que no puedo son reales es más en la carne hermanos no es que yo así estoy queriendo volver a las drogas y a todo ese desenfreno pero yo sé el potencial de maldad con este cuerpo fui herramienta de justicia ahora soy herramienta de confesión de lo que se hizo ¿cómo no vas a confesar lo que el Señor hizo contigo si no estás hablando de donde Él te sacó en tu familia en tus amistades en tu forma de vivir en tu trabajo en donde quiera que Él te ponga tenés una vida que no conviene porque si no confesas victoria la derrota está a la puerta la carne siempre está ahí Daniel dice el profeta Daniel ahí en el libro que lleva su nombre capítulo 4 versículo 2 conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios altísimo ha hecho conmigo decirle a tu esposo a tu hijo lo que fuese conviene que hables decirle conviene que hables decirle por favor a la gente decirle de lo que Jesús hizo por vos de cómo sacó el desánimo de cómo sacó la amargura ¿saben cómo vos podés vencer el desánimo? trabajando en tu testimonio cuando vos te sentís desanimado no tengo ganas de trabajar ahora lo que tenés que trabajar la única forma que vos vas a vencer el desánimo es trabajando no hay otra forma hermano no es que bien se va a prender así una hada madrina te va a venir a tocar con una no cuando David estaba en la cueva él estaba rodeado de quienes de endeudados de gente depresiva de amargado de los prófugos de la sociedad pero cuando David salió de la cueva aquellos se convirtieron en los valientes conviene que hagas lo que tenés que hacer vos sabés lo que tenés que hacer que era apartarte del mal para servirlo a Dios ¿de qué manera? preocupándote por la necesidad de los demás ¿de qué manera? glorificándole a Dios en medio de esas actividades testificar lo que el Señor hizo contigo te conviene hablar bíblicamente el proverbio 25 11 dice manzanas de oro con figuras de plata habla de una joya así es como esas joyas de gran valor así es la palabra dicha como conviene te repito te conviene hablar conforme a la Biblia que tu boca se exprese bíblicamente esto quiere decir que haya sabiduría la sabiduría saben como es es como cuando se enciende la luz aparta a la gente del error con empatía la sabiduría tiene que ir de una manera que vos también sabes de donde fuiste tomado vos también haces empatía en medio de la lucha de los demás te comprendo pero se puede ¿querés hacerlo? esa es la pregunta que tenemos que responder hermanos cuando Jesús le decía a Pedro te haré pescador de hombres sígueme cuando Jesús le dijo a Mateo le vi sígueme ¿saben que le estaba diciendo? yo veo que tenés la capacidad de caminar de la misma manera que yo sígueme sígueme ¿a quién lo que le seguís? a más que vencedores ¿al pastor fulano o a Jesús? conviene que hables como Jesús tu boca tiene que ser como una joyería tiene que haber delicias cuidado cuidado de hablar de una manera que no conviene la Biblia dice en relación a eso abren entre ustedes con salmos con himnos con cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dando siempre gracias ¿tenés gratitud en tu boca? si no tenés gratitud en tu boca tenés un corazón que no conviene pero si tenés gratitud en tu boca tenés una vida conveniente da gusto estar con la gente se utiliza este término así sencillo con gente positiva que le sabe ver lo bueno a la vida ¿qué le viste a este? habrán dicho los discípulos cuando le apartó cuando le dijo al cobrador de impuestos sígueme este es la escoria de la escoria del pueblo es un maldito Jesús no lo dijo ahí pero él lo vio seguro que lo vio y Mateo lo entendió por eso lo siguió Jesús vio en él uno de los evangelistas sí antes anotaba para Roma ahora va a hablar de mi justicia y vos seguís siendo tocado por la obediencia de Mateo porque fue un puente para que Jesús llegue a tu vida ¿para quién está haciendo tu vida conveniente un puente para llegar a Jesús? si no tenés eso hermano no estás viviendo no estás viviendo y tenés que vivir de una manera que te conviene bíblicamente este pasaje es muy fuerte siempre en la carta hace rato le leí Efesios 5 19 y el versículo 20 siempre Efesios 5 pero el versículo 3 le leo ahora pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos es palabra de Dios conviene que tu boca dé vida y no muerte conviene que tus consejos lleven a la paz a la justicia a la reconciliación por medio de la verdad de Jesús a las almas conviene que tus labios estén llenos de gracia hermano hermana conviene que cumplas tu deber social si en un momento dado le dijiste a una persona voy a vivir contigo cumplilo si engendraste hijos cumplí tu rol de padre te conviene Efesios 5 versículo 21 someteos unos a otros deber social en el temor de Dios a quien agravia esto a quien ofende a quien perjudica que querramos vivir así que prediquemos esto pero por qué dicen la Biblia no en la escuela mucho paréntesis si se deja en la cárcel a quien agravia son vidas que no convienen pero a vos no te conviene maldecirlos mucho menos aborrecerlos porque la maldad va a aumentar y tu capacidad de tener una vida conveniente una vida que es amor ágape hacer el bien a pesar de que la gente no se lo merezca eso se te puede ir enfriando sometete en el Señor a los demás viene la marcha ahora donde como sociedad vamos a decir queremos que a nuestros hijos se les eduque con la verdad la verdad es que si nació con pene es varón y si nació con vagina es mujer a quien la agravia pero se está en otros países que tal vez vos envidias por todo lo que ves ahí en la tele se les lleva preso a pastores poder decir lo que yo acabé de decir a quien le agravia a quien le traumamos a quien le perjudicamos por favor tener una vida que conviene hay una guerra espiritual nuestra lucha no es contra el ser humano es contra un mundo espiritual que tiene a tu prójimo encadenado contana cuáles son las cadenas que el señor soltó en favor tuyo cuáles son las cadenas que el hizo que se disipen desaparezcan de tu mente y de tu corazón contale a los demás tiene una vida que conviene una vida que conviene te proporciona madurez te da crecimiento te pido al ministerio de alabanza que pase por favor lo que no te conviene como te dije hace rato hermano querido hermana querida es tener una vida egoísta una vida de orgullos con pensamientos carnales ¿saben qué? los discípulos del maestro nuestro señor Jesús sus discípulos en un contexto dado cuando se hablaba del divorcio porque los hombres ya comenzaban a tener una vida de dureza de corazón a causa del pecado y ya daban carta de divorcio por cualquier cosa a sus mujeres que se yo por cocinar algo que que no le era rico pero Jesús dijo el señor no lo diseño así comenzó a hablar de lo que nos conviene desde el génesis varón como una hembra los hizo entonces lo que Dios unió no lo separe el hombre ¿saben qué dijeron los discípulos? si si esa es la condición para casarse no conviene casarse la aplicaba un hermano te conviene practicar la obediencia para tener lucidez no dejes solamente en conocimiento de saber ya lo bueno y lo malo te conviene ser fiel practicar la fidelidad en tu mente en tu corazón el señor apuntó al corazón en tu corazón cuando te das cuenta que hay hay áreas de desobediencia hay áreas que tienden hacia el mal esas son áreas copicientes es el pecado que mora en tu carne Pablo lo dijo así he hallado una ley también en mis miembros en mis miembros en mi carne dijo literalmente no mora el bien un hombre santo cuando vos estás viendo eso llévalo en obediencia al señor no te compliques la vida si no tenés ganas de orar orá si no tenés ganas de cantar gracias a Dios tenemos equipos como estos de gente así tan preparada para el señor si no tenés ganas de cantar sabes lo que tenés que hacer decíle que está a tu lado que tienes que hacer decíle cantá si no tenés ganas de leer las biblias qué vas a hacer decíle al que está a tu lado lee si no tenés ganas de hacer el bien qué tenés que hacer hijo necesito que vayas a mi hacienda no quiero papá y vos hijo necesito que vayas a mi hacienda claro que voy papá el que dijo voy a ir no fue y el que dijo no quiero fue ¿cuál de ustedes piensan que le agradó al padre? el que a pesar que no quería fue levántate y tenés una vida que conviene que es glorificar a tu señor a quien vas te vas a presentar da gusto pensar eso nos ponemos en pie leyes